Bueno, yo quería dar las gracias a Julia y a Maricel por haberme invitado a formar parte de esta jornada efectivamente multicultural, multidisciplinar y bueno, yo creo que ellas lo han definido muy bien. Entonces, efectivamente yo soy la profesora titular de Filología portuguesa de la facultad, entonces me invitaron, bueno, pues porque el proyecto tiene mucho que ver con Brasil, como ellas mismas han explicado, pero al mismo tiempo una cuestión de libros, venía un diseñador, es decir, entonces yo me encontré con lo que nos pasa siempre en el área de portugués, que hay que ser aprendiz de todo y maestro de nada. Entonces, te piden que hables sobre un tema determinado, pues es lo que hay que hacer. Entonces yo voy a intentar también fusionar y misturar, como se dice en portugués, el portugués con el mundo editorial y voy a hablarles del libro infantil y juvenil en Portugal en los albones del siglo XXI. Y quería empezar con esta cita de Marisa Lajor, que dice Bueno, las lecturas de la infancia forman parte de nuestro recorrido vital. Nos acompañan al crecer y nos descubren mundos en los que todo es posible. Cuando la fantasía parece poder ganar el pulso a la realidad que nos aguarda al cerrar las páginas de ese libro en el que fuimos otro, en el que se podía volar sin límites con las alas de la imaginación. Sin embargo, el siglo XXI ha incorporado cambios en los hábitos culturales que parecen alejarnos del universo impreso, seducidos por estímulos digitales cuyo principal reclamo es la facilidad y el cambio constante. Los niños ya no piden cuentos sino videojuegos y los padres tampoco tienen tiempo para leérselos e inculcarles el placer de la lectura en voz alta o interiorizada, en un entorno familiar en el que la televisión y el ordenador tienen una presencia efectiva y constante. Y recordamos el video que ha puesto antes el profesor Pacheco que era absolutamente ilustrador con la niña que no sabía pasar las páginas de la revista, no sabía darle como si fuera una tablet. Estamos pasando de una cultura de la transmisión a una cultura de la interacción que exige un papel activo y de respuesta inmediata por parte del receptor, lo cual resulta especialmente atrayente para niños y adolescentes. Prueba de ello es el éxito rotundo de consolas como Playstation, Sega, Nintendo, cuya promesa de diversión deviene infinita. La llamada generación net ha nacido y crecido en un entorno marcado por las nuevas tecnologías que han aprendido a utilizar con naturalidad y destreza. Y no se trata de una cuestión social, racial o económica, sino generacional. El profesor Necroponte, un investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, cuenta la experiencia de introducir en una escuela de Dakar, en Senegal, 24 ordenadores Apple con el programa de lenguaje Logo. Pese a tratarse de un medio pobre, rural y escasamente desarrollado, los niños mostraron idéntico entusiasmo y capacidad de aprendizaje que los niños de entornos más favorecidos. Por eso, al compás de las nuevas rutinas, la industria del libro infantil y juvenil ha debido adaptarse a una sociedad donde el libro, tradicional medio de entretenimiento, debe enfrentarse a duros competidores que le disputan la atención tanto de los jóvenes como de los más pequeños. En consecuencia, el mercado editorial ha tenido que renovarse para hacer frente a los retos propuestos por la tecnología, que se perfila al filo del nuevo milenio como un poderoso rival de la página impresa. Esto redunda en beneficio de los lectores, pues aunque siempre se ha valorado la calidad de texto e ilustraciones, ahora debe extremarse el cuidado en la armonía de los mismos para que resulten seductores e inviten al destinatario a abrir la atractiva portada y continuar leyendo. En 1999, había 186 editoriales afiliadas a la Asociación Portuguesa de Editores y Libraírus, Apple, organismo oficial que engloba todo lo relacionado con el sector de la edición en Portugal, responsables estas del 71,32% de las publicaciones. Es curioso observar que algunas editoriales que se dirigían en exclusiva a un público adulto han comenzado a interesarse por ampliar sus estrategias a fin de atraer al público infantil y juvenil. En efecto, se trata de una franja lectora emergente, pues en 1995 el porcentaje de libros infantiles y juveniles publicados en Portugal era de un 13,99%, mientras que en 1999 alcanzó el 21,14%. De la vitalidad del sector da también testimonio el gran número de autores consagrados al mismo. Bueno, tengo un montón de nombres, todos ellos premiados, con premios por su labor como ilustradores o como escritores de literatura infantil y juvenil. Creo que no los di de todos, pero bueno, a Liz Vieira, a Álvaro Magallanes, a Alessandro Honrado, a Ana Luisa Marana, a María Magallanes, a María Mildeles, bueno, a Manuela Bacelar, a Luisa Dupla Soares, hay muchísimos. Asimismo, autores consagrados han realizado incursiones en la literatura infantil y juvenil, como es el caso de Agustín Avesa Luis, Sofía de Melo Breiner Andresen, Antonio Lobo Antunes, Clara Pinto Curella, Eugenio Dandrade, Lidia George, Manuel Alegre, Mario Claudio, Roda Lovato Feria o el mismísimo José Saramago. Porque a la juventud del lector no le resta importancia. Es más, la lectura es una actividad sin fecha de caducidad, que evoluciona al compás del desarrollo físico e intelectual. Y el grato recuerdo que nos dejaron algunos libros juveniles probablemente influirá en el adulto que luego comprará libros a sus hijos, lo cual ha desembocado en un fenómeno que no por haberse convertido en frecuente, deja de ser curioso. La renovación de colecciones clásicas, cuya calidad las convierte en una apuesta segura, de ahí que las editoriales modernicen lenguaje e ilustraciones, pero mantengan las situaciones y los personajes. Y es que educar en valores es una de las misiones de las lecturas que nos ayudaron a descubrir y a entender mejor el mundo. Y este es un testigo que pasa ineludiblemente de una generación a otra. Así, junto a los cuentos tradicionales de cariz maravilloso, protagonizados por héroes o heroínas y seres fantásticos, van ganando terreno los cuentos conectados al entorno del niño o adolescente, concebidos para ayudar al adulto a explicar algunas realidades, fruto de los imperativos cambios sociales, pero de difícil asimilación a determinadas edades, como por ejemplo la entrada en la guardería, porque ambos padres trabajan y no pueden hacerse cargo del niño todo el día, la llegada de un nuevo hermanito y los posibles celos, las adopciones, pero junto a estos temas hay temas muy serios ya en la literatura infantil, como son la discriminación y el aislamiento, la diversidad, la necesidad de sentirse querido y de adquirir confianza en uno mismo. Como en todo proceso marcado por el cambio y la evolución, el lector atraviesa diversas etapas. Podríamos hablar de cuatro etapas. Hasta los seis años, la ilustración es fundamental, pues en este momento de iniciación a la lectura, los sentidos juegan un papel destacado en la recepción de la obra literaria. La historia narrada ha de ser simple y todas las páginas deben ir ilustradas con imágenes seductoras, acompañadas de poco texto. Estos libros suelen ir destinados a la lectura en voz alta por parte de un adulto, mientras los niños miran atentamente los dibujos. En segundo lugar tenemos la fase o la etapa entre los seis y los nueve años. Se trata de libros de lectura fácil, para ayudar a lectores principiantes a realizar una suave transición entre la audición y la lectura. Las ilustraciones siguen teniendo gran importancia para facilitar la comprensión del texto, que gana en extensión, aunque la historia continúa siendo sencilla, con episodios cortos y vocabulario fácil y adecuado. En tercer lugar, entre los nueve y los doce años. La temática, aunque como en las etapas anteriores puede incluir tanto la ficción como episodios cotidianos y familiares, se amplía. Se reduce la omnipresencia de la ilustración en favor del incremento del texto, las letras más pequeñas y el relato más largo. Y por último, la adolescencia, entendida como un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Del cuento se pasa al libro juvenil, pero la fantasía y la aventura, adaptadas a la edad del receptor, continúan siendo reclamos dominantes. La ilustración se vuelve ocasional y cede el protagonismo al texto. Así pues, si el libro quiere reivindicar y mantener un lugar entre los más jóvenes, debe defender la calidad de todos sus componentes. La forma del texto, su contenido, el color y tamaño de letras y dibujos, la funcionalidad de los espacios en blanco, el humor, los temas, la moraleja. En el curso 2001-2002, el Ministerio de Educación Portugués lanzó el proyecto Leitura a Par, cuya máxima era leer con prazer y a mellor forma de aprender. Y distribuyó en los colegios folletos desplegables orientados tanto a profesores como a padres, con el lema Vamos leer con las crianzas, en la escuela y en casa, en los cuales se daban consejos expresamente dedicados a los padres. Y decía, leia una historia al seu fillo, mostrelle as imágenes, mostrelle un texto, deixe o follar o libro, converse con él sobre historia. Procurando seguir tal ejemplo, en este trabajo hemos pretendido realizar una selección de textos no solo de indudable eficacia estética, sino también que podrían ser incluidos en las aulas como instrumento pedagógico por las cualidades del mensaje que, adaptado al entendimiento y al horizonte de expectativas de un lector infantil o juvenil, pretenden transmitir. Comenzaremos nuestro recorrido por el libro infantil y juvenil en Portugal con el título Era una vez a bublina. Era una vez a bublina, de Manuela Baselar, ilustradora y escritora de relatos infantiles, especialista en utilizar la fuerza evocativa del color para crear imágenes de fuerte carga expresiva al servicio de la historia que narra. Bueno, creo que no hace falta que explique nada ni que subraye nada, porque son libros muy visuales pensados para impactar al lector y pensemos que no solo a un niño, sino al padre o la madre que es el que va a comprar ese libro, para llamarles la atención. En este cuento, dirigido a los más pequeños, el texto tiene poca presencia, limitándose a frases cortas y concisas que dan una única información cada vez. Por ejemplo, dice, aquí está, a bruxa bublina y un gato gráfico. Entonces, como podemos ver, está la niña con su escalera para... porque el cuento después va a descubrirnos nuevos mundos, nuevas experiencias de bublina y su gato que la acompaña todo el relato. Y en la página siguiente, por ejemplo, vemos que sigue definiendo el entorno de la bruja, de bublina. Dice, a bublina vive con otras bruxas, con mágicos y algunos animais. Tenemos aquí, como vemos, un dibujo lleno de colorido, pero donde destaca la simpatía de las caras y de las figuras. Son figuras amables, como digo, y muy agradables. Cosa que, por ejemplo, cuando avanzamos hacia la literatura juvenil, los rostros se hacen mucho más ellos. O, por ejemplo, dice, es bruxas, os mágicos y os feitiseiros, voan en resouras, tepetes, nubes y algunos se te voan de espirador. Bueno, así conocemos quién es la protagonista y su entorno. Pero bublina es una brujita que, como cualquier niño, siente una gran curiosidad por estudiar lo desconocido, para lo cual se sirve de la ayuda de un palo de escoba rematado por una media luna que actúa como mágico medio de transporte, como hemos visto en el dibujo anterior. A partir de aquí comienza la acción. Bublina descubre el país das cores, el país de los colores, donde pinta un retrato de su gato y por la noche regresa a su casa llevando pinturas y pinceles para decorar su habitación porque dice que está muy vacía. Vemos la suave transición del entorno fantástico al real, pues bublina se comportará ahora no como una bruja, sino como una niña, como cualquier posible lector u oyente de su historia y terminará acostándose en una cama llena de pintura. Al final, el texto desaparece por completo, pero ya no es necesario para concluir la historia. La colorida imagen representa una acción tan cotidiana que cualquier niño puede comprenderla e identificarse con ella sin necesidad de explicaciones adicionales. De mayor longitud es el cuento Maluquises do menino maluquino del escritor brasileño Giraldo. ¿Los conocen, Giraldo? Con certeza. Giraldo, Maluquises do menino maluquino que dice locuras del niño loquito, más o menos, locuras del niño loquito. Maluquises do menino maluquino. La técnica es similar a la del cuento de bublina, con muchos dibujos y poco texto, pero curiosamente ha desaparecido el color. Y excepto la portada, que es esta, todas las ilustraciones son en blanco y negro y la mayoría están dedicadas al protagonista. Y es una técnica similar a la del otro cuento. El autor crea un universo infantil cotidiano de sobra conocido por sus lectores. Por ejemplo, los cuadernos del colegio. Vamos a ver que en este cuento, si en el de bublina hemos visto que solo se nos cuenta la historia de la bruja y ya está, aquí vamos a ver el mundo también visto por el propio menino maluquino. Vamos a ver sus cuadernos, lo que él escribe en el cole. Entonces, por ejemplo, dice, La escuela, si aparecía un caderno sin dono, era más que cierto que el dono era él. El caderno de él era así. Ahora vamos a ver el cuaderno del menino maluquino, que es importantísimo porque es sobre la descoberta del Brasil. Entonces, vamos a aprender cómo se descubrió el Brasil. Diz, descoberta del Brasil. El Brasil fue descubierto en 1500. Primero llamó-se Illa de Vera Cruz, después Terra de Santa Cruz, más tarde Brasil. Quien descubrió el Brasil fue el navegante portugués Pedro Álvares Cabral. Él salió del río Tejo a Lisboa, a frente de una frota de tres anáos, no día 8 de marzo de 1500. A 22 de abril, él le avistó Terra, al cual dio un nome de Monte Pascual, porque era un monte y era Pascual. Claro, ya sabemos por qué que Brasil nació. Entonces, un texto y un muñeco. Quiero decir, un texto y un muñeco. Y ha dibujado Pedro Álvares Cabral de touca, es decir, con un sombrero en la cabeza. Entra. La práctica de un deporte, el menino es futbolista, como buen brasileño, tiene que ser futbolista. La llegada, el dibujo que voy a continuación me hace mucha gracia, particularmente, porque es la llegada a casa con fome, es decir, con hambre, cuando los niños llegan y piden la merienda. Entonces, como pueden ver aquí, desaparece el niño, el menino maluquino, ya no está, porque es un torbellino, es un vendaval que entra corriendo, gritando, ¿no? Entonces dice, después la viña él, la cual vino tenía, y por toda la casa era una corriente de ar de vida y alegría. Entonces, imagino, ¿no? El menino que acabó de pensar, estoy con fome, el cupo de leche, ¿dónde está mi bicicleta? Vino María. Y la cozinheira decía, este menino parece maluquino y pone unos malucos. O sea, nos vuelve locos a todos. Después, la visita a casa de la abuela y un dibujo del niño y pone casa de la abuela, ahí, señalándolo con una flecha. Bueno, pero todo ello está presidido por una única característica, la diversión, que podemos comprobar directamente. Pues como decía antes, el autor ilustra su narración del comportamiento de este menino maluquino con dibujos, poemas y páginas escritos por el niño, alternando así la percepción infantil de la realidad con la visión del adulto. Hasta aquí nada parece singularizar este libro. Sin embargo, el relato da un giro inesperado a través de una inteligente transición del pasado al presente. Entonces, vamos a ver, porque esto es completamente inesperado. Dice, ¡Nen una bola es que paga un menino maluquino! Porque él es el guardarredes, es portero. Él es portero, entonces el cuento nos cuenta antes que todos los amigos lo esperan para jugar al fútbol porque nadie quiere ponerse el portero. Entonces, él llega y se pone el portero y para todas las bolas, todas las pelotas. Entonces dice, ¡Nen una bola es que paga un menino maluquino! Pero hubo una cosa que ya escapó de las manos, que nunca conseguió agarrar, aunque fuese el mejor guardarredes del mundo. El menino maluquino no conseguió agarrar el tiempo. Pues fue, un tiempo pasó por él, y como toda la gente, un menino maluquino creció. Como acaba el cuento, ¿no? Espero que estén intrigados. Bueno, y entonces, de forma absolutamente inesperada, el cuento se niega a sí mismo. Y descubrimos que los adultos, en realidad, no entendemos el mundo de los niños. Y por eso mismo, no deberíamos juzgarlo. En un final sorprendente, el autor subrayará dos palabras. Y voy a mostrarles el fin del cuento, para que surguen vosotros. Y solo en esa ocasión, es que las personas descubrieran que él no tenía sido un menino maluquino. Lo que él tenía sido era un menino feliz. Si niños y brujas son protagonistas habituales de cuentos infantiles, también los animales suelen ocupar un lugar destacado en este tipo de literatura. Usó los misteriosos de Luisa Ducla Soares y Manuela Baselar. Manuela Baselar era el cuento de Bublina. Entonces, como ven las ilustraciones, el colorido es algo que la caracteriza. Es también, como decía mi modo de ver, un cuento con trampa. Su colorido nos induce a creer que se trata de un cuento para los más pequeños. Pero al abrirlo, descubrimos lo equivocado de esa primera impresión. Pues hay mucho texto en cada página. Y desde la primera, advertimos que el mensaje del relato será más profundo de lo que sus ilustraciones nos hacían presentir. Una gallina que decide huir de la granja porque quiere ser madre, ya que su dueña le roba todos los días los huevos que pone. Entonces, a mí me resulta un momento muy curioso. Esta es la primera página. Dice, era una vez una gallina que todos los días ponía un ovo. Y todos los días vinha a dona con una cestilla tirada. Ya pus mil ovos. Podía ser más de mil filhos. Pero no tenía ningún por causa de la gente agonosa que acabejó ser tamañada a gallina. Yo cacarear a tanto no llego, ¿eh? Pero voy a intentar. Voy a fugir. Voy a fugir. Si bien pensó, mejor lo fez. Cuando la dona entró en la capoeira, como de costumbre, esguiró-se por la puerta abierta. Só paró en la mata. Luego así trató de hacer un niño con follas secas, palas, penujas, farrapos de lado. Nunca se viera un niño más lindo, redondo, confortable. Sentó-se en él y puso un ovo muy tranquilo. Pero el nido le sale tan bonito, tan confortable, que la gallina, antes de empollar el huevo que ha puesto, antes de darle calor, decide ir a buscar algo de comer porque dice el cuento. Dice que aquí ninguén me trajo que comer. Y entonces, cuando vuelve, se encuentra el nido lleno de huevos de distintos colores. Y ella lo encuentra con una suerte. Dice, no, es que suerte. Dice, porque en la granja me quitaban los huevos y aquí me los regalan. Dice, y entonces ella, pues encantada, decide empollar todos los huevos. Decide darle calor a todos los huevos. Bueno, uno a uno, los huevos van descubriendo sus criaturas. Un papagayo, una serpiente, un avestruz, un cocodrilo y finalmente el suyo, que es un pollito. Entonces, la peli le aconseja que se desentienda de todos los demás, que se ocupe del suyo y que los otros, pues que los deje estar. Pero, orgullosa de su prole, la gallina decide cuidarlos a todos. Aunque eso le va a crear un gran desasosiego, como veremos enseguida, porque no sabe volar, no sabe nadar y no sabe reptar. Entonces, no sabe cómo cuidar de la serpiente, del papagayo, del avestruz y del cocodrilo. No sabe qué hace realmente. Entonces, dice, mas cómo podía él abandonarlos después de usted chocado con tanto amor? ¿Qué otra madre había de tratar de ellos? Era feliz, mas vivía en un desasosiego. Entonces, dice, un papagayo voaba para los árboles y él no sabía voar. Y en las páginas siguientes tenemos lo mismo, el cocodrilo que está en el agua y ella no sabe nadar. La serpiente que se mete por un buraco, por un agujero y ella no sabe perseguirla, ¿no? Bueno, pero la generosidad de la gallina se va a ver recompensada porque en un momento del cuento aparece un niño que coge al pollo, al verdadero hijo de la gallina, y se lo quiere llevar para asarlo. Entonces, todos los demás animales lo asustan y consiguen que salga huyendo. Entonces, la gallina, como premio, va a hacer un pastel, que es el pastel que teníamos en la ilustración de la portada. Esto, el fondo es el pastel, y cada piso tiene lo que les gusta a cada uno. Por eso hay los ratones que son para la serpiente, arriba del todo hay unos clavos que son para el avestruz que comía todo lo que se encontraba, y a cada uno le hace, como digo, un pastel con sus alimentos favoritos. Y entonces, al final, van a cantarle esta canción. Dice, después de jantar, os fillos fizeran una roda a volte de la gallina y pusieran-se a cantar. Somos todos hermanos, somos todos diferentes. Há unos que tienen bico, otros que tienen dentes. Há unos que tienen escamas, otros que tienen asas. En la tierra y en la agua hacemos nuestras casas. Yo solo tengo pescozo, yo voy por el ar, yo nado a cuatro patas, yo que a gusto de andar. Somos todos diferentes, mas todos queremos bien la boa de gallina que es nuestra madre. De forma sutil, este cuento, profusamente ilustrado, de ilustraciones apabullantes incluso, diríamos, trata temas muy serios. La rutina a la que los humanos han sometido a los animales al ponerlos a su servicio. La existencia de la diversidad y la posibilidad de adaptación y colaboración entre especies diferentes, que si puede darse en el reino animal, con mayor razón debería ser común entre las personas. Este cuento alcanza una dimensión pedagógica, inesperada, insuportada, que podría ser aprovechada en las escuelas para enseñar, en este tiempo, de inmigraciones forzosas, por motivos religiosos, raciales o bélicos, a los más pequeños, que la convivencia de lo diverso no solo es posible, sino también enriquecedora. Y de hecho figura, o ha figurado por lo menos, en los programas de enseñanza en Portugal, en el cuento de los ojos misteriosos. Hay otro tipo de cuentos que se convierten a sí mismos en el ejemplo del mensaje que quieren transmitir. ¿Cómo sucede en Historia de un segredo? A mí particularmente, este es uno de esos cuentos que te ponen un poco nerviosa, ¿no? Porque estás esperando todo el rato saber el segredo y vamos a ver qué contes. De Joao Paulo Coutrín y André Letría, cuya portada es una caja con una cerradura y sin llave, donde texto e ilustración pretenden introducir al lector en la propia historia, dirigiéndose a él directamente. Entonces dice, ahora, ¿qué historia podía surgir aquí, en un lugar así, branco y sin ningún? Precisamos de meninos, que son los heróis de este conto de Encantar. Entonces, bueno, todas las ilustraciones son de este estilo, así como muy grandes, los niños como muy básicos. Incluso el cuento, como digo, adivina el pensamiento del lector. Dice, ¿qué agallo de historia esta que se evapora se nos descubriremos su segredo? Entonces, de repente, hasta el personaje huye del cuento y nadie sabe lo que ha pasado. Entonces, vamos a ver. Como decía, a pesar del tamaño exagerado de sus dibujos, parece un relato pensado para ser leído en voz alta, para sorprender al oyente infantil al que en principio no se le está contando nada. La niña revela el secreto al niño, pero si es que nos lo contara a nosotros, que es lo que estamos esperando a lo largo de la lectura y lo que mantiene en vilo nuestro interés, de hecho de ser segredo. Con un final que decepciona nuestras expectativas y más aún las de cualquier niño, podríamos enseñarles el valor de la amistad, del silencio y la importancia de no decir a nadie lo que alguien nos ha contado en secreto. Y esta es la última imagen de este cuento. Ya terminaré con el de Saramago. La prueba de que el libro infantil y juvenil no es sólo cosa de niños, sino un campo literario tan riguroso como didáctico, la tenemos al comprobar que incluso el único escritor de lengua portuguesa que hasta la fecha ha recibido el premio Nobel, José Saramago, también le ha dedicado especial atención. Con la maestría del demiurgo que domina los recodos de la ficción, en Mayor Flor du Mundo, escribo un relato tan atípico como atractivo en el que implica al lector, ya no tan niño, desde el principio, cuando aparece el mismo dibujado por Rao Caetano en actitud de escribir. Ah, cuánto le gustaría tener la paciencia y la habilidad de ser capaz de escribir historias para niños. Por eso contará la historia que le habría gustado contar si supiese contar historias para niños. Vamos ver. Las historias para niños deben ser escritas con palabras muy simples, porque las pequeñas, siendo pequeñas, saben pocas palabras y no gustan de usarlas complicadas. Quiero saber escribir estas historias, pero nunca fui capaz de aprender, y tengo pena. Además de ser preciso saber escoger las palabras, hace falta un cierto jeito de contar, una manera muy cierta y muy explicada, una paciencia muy tu grande, y a mí faltame pelo menos eficiencia, y tú que peso, disculpa. Y en la página de al lado, lo que pasa es que con mi habilidad para el escaneado es incapaz de escanear las dos páginas a la vez. Pero esto está al lado del texto que les acabo de leer, y como ven es el propio Salamago, pues escribiendo. Y entonces, como decía, él tiene pena de no saber contar una historia para niños, y entonces va a contar la historia que le gustaría contar si supiera hacerlo. Entonces dice, Bueno, entonces, ¿qué historia nos va a contar Salamago? Pues la de un niño que está aburrido y sale de su pueblo, y entonces sube a una colina y se encuentra una flor marchita. Y entonces el niño decide regarla, pero el río de su pueblo está muy lejos, y ahora pasamos al mundo de la fantasía, y vemos que el niño atraviesa el mundo, y llega al río Nilo, y coge en sus manos agua para regar la flor. Y dice, Deja un niño a montaña, atraviesa el mundo todo, llega al grande río Nilo, no cóncavo de los maos recolhe cuanto de agua la cabía. Volta al mundo a atravesar, pela vertente se arrasta, tres botas que la llegueran, bebeu esa flor sedenta. Vinte veces cae lá, cien mil viajes a lua, o sangre en los pies descalzos, mas a flor aprumada jogaba cheiro no ar, y como si fuese un carvallo, deitaba sombra lucha. Entonces la flor revive, y mientras tanto volvemos a la realidad, porque los padres están muy preocupados porque el niño ha desaparecido. Entonces sale todo el pueblo a buscarlo. Suben la montaña, y lo encuentran a la sombra de un pétalo gigante, con todos los colores del arco iris, que lo está protegiendo. Y desde entonces el niño despierta la admiración de sus vecinos. Dice, a ver, porque desde aquí no lo veo. Cuando después pasaba pelas ruas, las personas decían que era la saída de la aldea para ir a hacer una cosa que era mucho mayor do que el seu tamaño y do que todos sus tamaños. Y esa es el moral de la historia. Y entonces tenemos aquí a este niño que se ha convertido en un héroe por hacer algo tan grande, y a Sara Mago, que como estaba al principio, estaba contándonos la historia. Bueno, sobre este cuento quería decirles que en 2007 Continental Animación realizó un cortometraje con música interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tenerife y con la colaboración de UNICEF, y ganó el premio a la mejor animación del Anchorage International Film Festival. Y lo tienen en internet, si lo quieren consultar, si ponen a mayor flor du mundo, aparece el cortometraje y puede ver la voz de Sara Mago. Es el propio Sara Mago el que, mucho mejor que yo, que lo he hecho aquí, por supuesto, es el que está contando su historia. Entonces yo, dura diez minutos, por supuesto no pensaba ponerlo aquí, pero les invito a descubrir a mayor flor du mundo en esta versión, que ha ganado un premio muy importante, y con Sara Mago hablando. Y ya termino. La sabiduría de Sara Mago implica decididamente al lector, porque este no es el final de la historia. La historia termina así. Dice, Este era el conto que yo quería contar. Tenho mucha pena de no saber escribir historias para crianças, mas al menos ficar sabiendo cómo la historia sería y poderá contarla de otra manera, con palabras más simples que las niñas y tal vez más tarde vengan a saber escribir historias para las crianças. ¿Quién sabe si un día viré a leer otra vez esta historia escrita por ti que me lees, mas mucho más bonita? La sabiduría de Sara Mago implica decididamente al lector, que quizá en el futuro, alentado por este relato que el propio autor no sabía escribir, se lo devolverá mejorado, suponiendo así que todos podemos ser escritores, todos podemos contar historias, si sabemos cómo recuperar en un momento del camino la inocencia de la mirada de un niño, aunque la mirada de los niños del nuevo milenio, deslumbrada por las nuevas tecnologías, se haya convertido en calidoscópica, y la literatura deba hacer frente al reto de sumergirse en un proceso de renovación constante para intentar satisfacer la avidez por las novelales que caracteriza a las generaciones de actuales y potenciales lectores. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos